¡Carnaval! Yo lo que quiero es que se vaya ese animal. ¡No quiero reina ni carnaval! Yo lo que quiero es que se vaya ese animal. ¡No quiero reina ni carnaval! Yo lo que quiero es que se vaya ese animal. Así es, hermano. Vargas en la calle reclamando ayuda humanitaria. Vargas en la calle reclamando que no quiere carnaval. Lo que queremos es progreso, libertad, progreso para nuestro Estado y para toda Venezuela. Hoy Vargas, como más gritón de Venezuela en las calles, nos informan que ya ha pasado el primer camión de la ayuda humanitaria. Nos informan que incluso compañeros oficiales de la Guardia Nacional han estado ubicados y han pasado al lado de Colombia. Un llamado para todos aquellos funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales que piensen en su país, que piensen en Venezuela, que piensen en sus familiares, que piensen en cada uno de los venezolanos que hoy mueren, que piensen en cada uno de los venezolanos que hoy sufren. Hoy le pedimos a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que se pongan la mano en el corazón, que piensen en cada uno de los venezolanos que mueren a diario. Hoy Venezuela entera le pide a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado correcto en la historia. Hoy Valgas, Venezuela en cada rincón marcha, marcha al lado de un guaireño, Juan Guaidó, un guaireño que hoy está en la calle dando la cara por todos y cada uno de los venezolanos. Hoy Valgas tiene un gran compromiso, hoy Valgas tiene el compromiso de salir a luchar con fuerza. ¡Gracias!